qué tal amigos cómo están? bienvenidos una vez más a un corto vídeo vamos a presentar un un corto tip esperemos que sea de mucho beneficio en muchas de las ocasiones tratamos de hacer una reja pero a veces queremos meter una cerradura y se nos complica porque el gruesor del perfil es más grande tal vez o se nos complica por equis razón en esta ocasión voy a mostrarle que es muy práctico hacer la preparación antes de que nosotros armemos nuestro marco para nuestra reja o nuestra puerta y de allí nosotros poder dejar la preparación ya cuando este armemos la reja pues ya vaya este ya vaya lista mire le voy a mostrar que nosotros estamos usando en este momento un perfil o un ptr de 1 a 1 cuarto aquí podemos observar que hicimos una un saque para que nuestro o nuestra cerradura ensamble de la manera adecuada después que nosotros hayamos hecho este saque en nuestro ptr nos hemos adelantado con un este un ptr igual con unos cortes 45 y poder ensamblarlo de esta manera lo vamos a centrar bien lo vamos a soldar y después vamos a poner una tapa para que se nos facilite nuestro trabajo y para cuando nosotros este queramos fabricar ya nuestra puerta ya vaya la preparación de la cerradura en ocasiones nos han preguntado de cómo es posible esto y ahorita ya se lo estamos mostrando que vamos a hacerlo vamos a hacer la preparación antes de armar nuestra puerta para que no tengamos muchas dificultades tal amigos esperemos que les sea de mucha ayuda de mucho beneficio y nos siga visitando a nuestro canal saludos